no pique algo que carrie pique a zoraka no recomiendo jugar zoraka en estos helos pero yo la juego porque no tengo la necesidad de subir o sea en realidad sí pero qué sé yo man no me quiero calentar mucho por ganar yo quiero ganarme pique o nico yo quiero ganar esto pique o nico ya es que por ahora no quiero trajardear la tanto quiero jugar chill quiero jugar lulu cosas de spiel viste cosas yo me viste cosas para que me carrían más que carrear o la cachan y amantes del buen rato antes de que empiece el vídeo los invito a suscribirse y activar la campanita es totalmente gratis y me pueden seguir en twitch ya que estoy en vivo todos los días a la tarde ahora sí los dejo con el vídeo bien primera sangre amigo que es este dúo rancio ahí se lo quería dejar amigo no no la mierda como le están fedeando boludo esto es high elo en serio gasto ulti amigo y flash hay a mí me faltaba ulti no 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 Buena TF Capo Uno de mis soportes preferidos Es Soraka amigo Fue el campeón que me hizo tocar Por primera vez Diamante 2 boludo Hace dos años La amo a Soraka Me parece un campeón divertido O sea ¿Querés desestresarte? ¿Querés desestresarte boludo? Jue a Soraka y ya está amigo No se va a morir Estamos sobrados Eh amigo Se me rebuguió No ¿Alguien vio como me quedé Sentado al Eh sentado Parado al lado de la Tristana Y me hice nada amigo Bien Gigi Amigo lo que pega es a Poronga Esa Ni siquiera asistencia Me lleve Que asco que doy amigo Todo full HP Amigo Hicimos un dive Un dive Casi exterminio Todos full HP Salieron boludo Salieron todos full Era obvio ¿no? Ya amigo 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 Ay Dios Que humillación Ay que rico amigo Que rico boludo Dale Dale Amigo Es que Matamos a un AD Carry Y salimos full HP Amigo Muy épica Soraka Me encanta Si hay alguien Que carrie Soraka Es buena Si no hay nadie Que haga daño Soraka Es una Poronga Pero cuando ves mucho daño Está buena amigo Eh Amigo Amigo Lo que molesta A la Soraka ¿no? Ok Me muero Me muero Me muero Me muero De pegar un Tornado Ni hablamos ¿no? Yasuo No La humillación Máxima ¿Por qué Lo curaba ¿no? No pude No pude No pude No pude Curarlo Me muero What the Fuck Y la asistencia De la torreta Bro No pude A pedazos Amigos Amigos Re molesta Soraka ¿no? Básicamente Carreo yo Mirá 19 19 asistencia Amigo Igual no es Tanto Pero Minuto 20 19 asistencia Está bien What the Fuck Amigo Nerfien a Soraka Por favor Nerfien a Soraka Me voy a morir Me van a matar No importa No importa O sea Me focucionan O sea En vez de moverme Paseo Me tiré para adelante Re boludo Una redención No estaría mal Pero Está igual Ya tengo el pebetero El pebetero Sirve Mucho Mucho Amigo Lo estoy Re forreando Al loco Ese Igual Cuidado Que ya llegó Al power Spire Ya son No amigo Forradísimo Dejámelo A mi Boluda Ahora Amigo Peléen 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 No podemos Perder Esto A no ser No Tantos veo Mientras yo viva Nadie conocerá El sufrimiento Se habría que haber Suyazo Comienzo a acordar A algo No No Gracias por ver el video.